La vigencia de la ley es un acto jurídico. La vigencia de la ley es un acto jurídico que reviste una importante trascendencia, ya que es precisamente el momento en que la ley, decreto u ordenamiento jurídico nacen a la vida jurídica y comienza a surtir efecto legal para los cuales fueron creados. Es por ello que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa a fin de que la disposición que regula el inicio de vigencia de las leyes y demás disposiciones de observancia general, que obligan a los sujetos y entes con los que se relacione, se eleve a un rango constitucional al ser el ordenamiento supremo de todo el Estado y no se contenga en un ordenamiento ajeno o secundario, como lo es el Código Civil de la Entidad, lo cual se sustenta de la siguiente manera. Los dos momentos trascendentales en la vida de una norma son precisamente la entrada en vigor, que es el inicio de su vigencia, y su derogación, que es como el fin de la misma. A propósito de la primera, se establece en el artículo 1.2 del Código Civil del Estado de México, que dice como sigue. Las leyes y demás disposiciones de observancia general obligan y surten sus efectos a los cinco días siguientes de su publicación en el periódico oficial del Estado, a no ser que se fije el día en que deba comenzar a regir, pues entonces se ve obligada desde esa fecha. En el artículo 1.1 del Código Civil vigente en la entidad, señala, las disposiciones de este código regulan en el Estado de México los derechos y obligaciones de orden privado concernientes a las personas y a sus bienes. Es decir, hace referencia a la aplicación de las normas contenidas en el cuerpo normativo, como es el Código Civil, a los derechos y obligaciones del derecho privado. Entonces, es decir, hace referencia a la aplicación de las normas contenidas en el cuerpo normativo, como es el Código Civil, a los derechos y obligaciones del derecho privado, únicamente respecto de las personas y sus bienes, excluyendo por obviedad a las cuestiones inherentes al derecho público, como lo es lo relativo al ámbito penal, al ámbito social, como por ejemplo de ellos de las leyes, como la Ley de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, así como la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de los Estados y Municipios, cuya finalidad es regular la relación laboral que existe entre el Estado y sus servidores públicos, entre otras múltiples ordenamientos que, al igual que toda ley o decreto legislativo, se deben tener en el momento de cierta vigencia, el cual se establece de acuerdo a lo determinado por la legislatura y posteriormente su publicación en el Diario Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México. El Código Civil continúa atendiendo lo relativo al tema del inicio de la vigencia de la ley, cuando es claro que, de acuerdo a la naturaleza jurídica del derecho civil, únicamente debe atender y regular situaciones legales relativas a las personas y sus bienes solamente en materia de derecho privado. Por otra parte, la Constitución política, conforme a su definición jurídica, y como ya lo saben muchos de todos nosotros, la ley fundamental de un Estado y la norma suprema del orden jurídico, que es su definición, fuente de todas las fuentes del derecho, la Constitución, y como lo sabemos todos, consta de las dos partes, dos partes fundamentales, como es la parte dogmática y la parte orgánica. Esta definición que acabo de nombrar ahorita nos señala que ninguna ley o ningún ordenamiento legal puede estar por encima de nuestra Constitución como ordenamiento fundamental y supremo, incluso es la fuente de todas las demás fuentes del derecho y como tal regula las funciones y organizaciones de los poderes del Estado. En el artículo tercero de nuestra Constitución política, en su segundo párrafo, señala el ejercicio de la autoridad se sujeta a esta Constitución de las leyes y a los ordenamientos que de una u otra emanen. Precepto legal que se consagra a la supremacía de este ordenamiento y establecimiento de manera clara y puntual que deben ser las leyes y demás ordenamientos los que están sujetos a ella y no a la Constitución, a las leyes que de ella emanaron, lo que deviene de una situación contraria, de acuerdo a la literalidad del mencionado artículo 1.2 del Código Civil. Bajo esta perspectiva, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática considera que no corresponde a un ordenamiento secundario de menor jerarquía, regula el inicio de la vigencia de las leyes, más aún, conforme al artículo 1.1 del actual Código Civil, sus disposiciones sólo regulan en la entidad. Los derechos y obligaciones de orden privado conciertemente a las personas de los bienes, no considerando otros ámbitos jurídicos como es el derecho público. Es por ello que se propone que se adicione al artículo 57 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, elevando a un nivel constitucional la reglamentación que regula el inicio de la vigencia de las leyes y derogar el artículo 1.2 del Código Civil vigente en esta entidad, a fin de que todas las leyes, disposiciones legales, decretos, se sujeten en los términos constitucionales que se proponen. Compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta esta iniciativa, es adicionándole un 57 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México para que tenga ese nivel constitucional de reglamentación que regula precisamente el inicio de las leyes y derogar el artículo 1.2 del Código Civil, que no es más que otra cosa que se sujeten a los términos constitucionales que se proponen y no tratarlo como una ley secundaria, es adicionarlos ya en todo, regular fundamentalmente en todas las leyes, no solamente establecido en el Código Civil, que ha establecido y que somos abogados, sabemos perfectamente y lo hacemos por práctica, entra en vigor al día siguiente y damos los cinco días. Hoy queremos que demos plasmado, como lo hemos platicado, que no queden esas lagunas y esos vacíos jurídicos. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias.